Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? En el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante Puesto que estoy viendo que hay unas ofertas increíbles de enero Ya sé que muchos de vosotros lo sabéis porque hace días que se publicó esto No sé si hace un par de días o tres, ¿vale? Pero como no he podido hacer el vídeo, pues lo hago ahora Para todas aquellas personas que no lo sepáis, ¿vale? En Playstation Store ya están las ofertas de enero 2016 Y os voy a explicar un poquito, ¿vale? De todas maneras lo voy a dejar en la descripción del vídeo Para que vosotros podáis coger, podáis ir y mirarlo tranquilamente Desde el PC, tablet, móvil o de donde queráis, ¿vale? Yo os dejo ahí el enlace para que lo miréis y tal Quería pues eso, hacer mención un poquito a los juegos, no a todos Porque hay muchísimas ofertas, hay muchas, muchas Y quería pues eso, hacer mención quizá pues a los que vaya viendo así Y comentarlos un poquito Bueno, está Nifor Speed a 30 euros, ¿vale? Está FIFA 16 edición deluxe a 35 euros También tenéis Call of Duty Black Ops a 50 euros, ¿vale? Es el paquete de Call of Duty Black Ops Que me imagino que incluirá algún DLC, alguna cosilla, ¿vale? Tiene que traer, porque en Call of Duty no estoy muy puesto, pero sí Luego GTA 5 a 42 euros La verdad es que es un precio muy bueno Aunque lleve tiempo y tal Ya sabéis que los DLC son gratuitos Actualizaciones Y la verdad es que es un juego que aunque sea una romantilización merece mucho la pena Luego tenéis Mad Max por 35 euros Destiny el Rey de los Poseídos por 25 euros Luego la edición legendaria de Destiny a 30 euros Y luego la edición coleccionista, ¿vale? La tenéis a 50 euros The Witcher 3 a 35 euros Rocket League a 12 euros Bueno, hay juegazos increíbles, ¿vale? También está aquí el lote de Battlefield, ¿vale? El paquete que te viene un bundle con el Battlefield 4 y el Hardline Me imagino que son estos dos A 30 euros Y si tienes plus te saldría por 27 Y luego Tomb Raider Definite Edition por 12 euros O sea, realmente hay unos ofertones increíbles Me daría Solid Grunt 0 por 5 euros Me daría Solid 5 de Phantom Pain 45 Bueno, daros una vuelta, lo digo sinceramente Si no tienes la PlayStation 4 a mano Pues la miras desde el PC Que os voy a dejar ahí el enlace Y si no, míralo desde PlayStation 4 Porque la verdad es que hay ofertas en todos los juegos, ¿vale? Y unos precios muy muy buenos Lo digo de verdad Ya sabéis que yo no soy partidario de los juegos tan caros ni nada Porque realmente hay 4 que merecen la pena Y estoy viendo aquí The Evil Within por 15 euros O sea, es increíble las buenas ofertas que tienen para Enero Y sin ninguna duda, mucho mejores que las 12 ofertas de Navidad que nos han puesto Realmente O sea, está muy bien de precio Así que daros una vuelta, chavales Y echarle un ojo, ¿vale? Así que dicho esto, espero que le deis a like por la información Dísela a tu tía, a tu abuela, a tu vecina Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chuchete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!